Durante cuatro días, estudiantes del Colegio Técnico Profesional San Isidro realizaron una serie de trabajos en la finca Fernando León, de la Fundación Sembrando Agua, ubicada en Barrio El Encanto, en Quebradas de Pérez Celedón. Los muchachos limpiaron los senderos, colocaron rotulación, hicieron un mariposario y otros trabajos como parte de las 30 horas que tenían que cumplir del trabajo comunal. Venir aquí a la Fundación a ayudar a que esto avance y sea cada vez más grande y más bonito. ¿Qué hicieron? Bueno, a nuestro grupo le tocó hacer, bueno, adornar esas flores que están allá. Ajá. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Cuéntame. Bastante entretenido. Fueron, bueno, con hoy cuatro días bastante divertidos. ¿Mucho trabajo? No, tanto no. Pues ha sido bastante enriquecedora ya que hemos pasado tiempo con personas que queremos bastante y hemos creado nuevas experiencias y además de que estamos ayudando a que este proyecto tan lindo crezca. Y pues sí. ¿Qué han hecho en estos días? Bueno, mi grupo se encargó de hacer las tablillas que van a estar rotulando los árboles con su nombre común y científico para que las personas que vayan por los senderos se guíen un poco. La intención fue aprovechar este periodo de vacaciones para hacer las obras. Son 30 horas de trabajo arduo que ellos han venido presentando en la elaboración de senderos, un mural grande que se está pintando de bosque silvestre, se siembra de árboles, llenado de bolsitas, construcción de puentes, rotulación ambiental, hicieron un inventario ambiental ayer con las diferentes especies de árboles que están acá. Otro grupo se encargó de hacer los rótulos con fondos negros, letras amarillas, con el nombre científico y el nombre popular de cada una de las especies de árboles. Aquí hay 21 especies de árboles y todos hoy quedarán debidamente rotulados, así como los senderos que a uno se les puso el nombre, los mismos estudiantes le bautizaron algunos senderos. La comunidad del encanto se ha involucrado. Cumpliendo con el horario que les corresponde, supervisados por la profesora, por este servidor, por el señor don Fernando, lo que han hecho, hemos retocado todo lo que son senderos, hicimos un trabajo de embolsamiento de tierra, usted no sé si ya pudo observar el mural que se está terminando, en fin. Han trabajado de mil maravillas los muchachos y para la fundación como tal, ha sido de un aporte tremendo, es decir que nosotros con ellos estamos sumamente agradecidos y dándole imagen a lo que es de nosotros o del pueblo, porque no es de ninguno de nosotros, es del pueblo la fundación Sembrando Agua. Realmente hoy, yo lo he dicho, si bien es cierto los chicos están haciendo hoy un voluntariado o un trabajo del colegio, la idea, y hacerselo expresado a la profesora, sería que un porcentaje de ellos sigan viendo la fundación como lo que es, un espacio para colaborar en la protección del ambiente, no solo en la siembra de árboles, sino en criar esa cultura, esa cultura, también teniendo claro que tenemos que convivir, tenemos que convivir con el ambiente, el sector agropecuario tiene que vivir de la mano, porque nos necesitamos ambos, pero realmente es muy importante ver hoy 50 o más muchachos aquí haciendo labores de embellecimiento, de mejoramiento de senderos, identificación de especies de árboles, y también haciendo un mural muy importante, dándole una cara bonita, dándole un topecito al rostro de la fundación, acá puramente en la parte donde están las instalaciones. Ver a estos muchachos en este espacio, brindando colaboración, es un sueño para el promotor de esta fundación. Fulminación de un sueño que estuve yo en el año 2009, cuando se formó la fundación Sembrando Agua, el programa Sembrando Agua, y en la última semana del mes de febrero, perdón, del mes de enero, del año en curso, que vino doña Cristiana, invitada por doña Emilia Enchavarría, le dije que yo soñaba ver un día esto lleno de muchachos estudiantes, sin darme cuenta de que no tardaría ni seis meses en ver coronado a mis sueños. Y ver toda esta juventud aquí, simboliza el crecimiento que el cantón tiene, y la responsabilidad que la juventud está adquiriendo. Ahora, la finca está más bonita, más identificada, y todo gracias al aporte de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional San Isidro.